Marbelle y su primera traga maluca, Jean Carlos el primer chico del que me enamoré. El cantante vallenato Jean Carlos Centeno fue el primer novio de la popular artista, quien empezó su carrera de estrellato en sábados felices a la edad de 11 años. Centeno no ha mencionado la relación que tuvo con Marbelle, mientras que la cantante de Días Nublados se declaró enamorada de él en 2004. Fue mi primer amor, el primer chico del que me enamoré, la traga más maluca, dijo en el país. La artista se enamoró del cantante vallenato antes de que se enamorara de Royne Chávez, el padre de Rafaella. Hace ocho años, después de varios rechazos amorosos, comenzó a salir con el futbolista, Sebastián Sarazar, cuando jugaba para el equipo de Independiente Santa Fe. La diferencia de 15 años y el tiempo que pasó desde que él se fue para Brasil, no destruyeron el amor que se profesan. Incluso, la cantante sueña con tener un hijo de Salazar. Actualmente, Marbelle es mentor en la descarga, y no se cambia por nadie, así algunos no estén de acuerdo con su participación.